Hola chicas y chicos, bienvenidos un domingo más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para los que seáis nuevos por aquí o nunca habéis visto alguno de mis vídeos, pues me presento. Y en el vídeo de hoy te traigo un haul de Shein, o Shein, como quieras llamarlo. Un super haul de primavera, verano y para festivales, para la época que viene, de fiestas de pueblo, de esto y de lo otro. Os traigo ropita, zapatos y bolsos, pero sobre todo zapatos y bolsos, o sea me he esplayado. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco pares de zapatos, tres pares de bolsos, cuatro bolsos, sí, cinco zapatos, cinco pares de zapatos, cuatro bolsos, más ropa. O sea que tengo para traerte aquí chicha de la buena. Si no te quieres perder este haul que te traigo, quédate donde está y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno chicas y chicos, lo primero que os quiero comentar y recomendar y enseñaros es que me preguntáis a diario, pero no sabéis la cantidad de mensajes. Además tengo unas cuantas seguidoras, unas cuantas de vosotros que estaban ahí deseándome. Escribisteis por WhatsApp y me dijisteis, Elena, Elena, por favor, ¿tienes código de descuento? Porque yo muchas veces pues enseño joyitas o enseño cosas, pero en esta ocasión me pedís mucho el código de descuento del reloj que yo utilizo a diario y me lo veis en los blogs y me lo veis para hacer deporte y me lo veis a toda hora, que es el reloj de Pansomber. Y me han vuelto a activar código de descuento que mucha estaba ahí, Elena, el código que quiero comprarlo y os dije esperaros, esperaros porque próximamente me van a dar código de descuento. Pues ya me lo han dado, ya me lo han activado y me han mandado la última versión porque yo trabajo con ellos. Me han mandado el último, último modelo que es este de aquí que es precioso, el que yo llevo puesto ahora mismo. Es cuadradito, yo el que tenía era redondo, que lo tengo destrozado porque lo llevo al gimnasio, lo llevo a diario, lo llevo para todo. Y en esta ocasión me han mandado este que os voy a poner por pantalla, el modelo que es, es este en doradito, os lo enseño por ahí, en doradito. La correa, tiene dos correas, ahora os lo explico bien, pero mira, la correa no es lisa, hace como una especie de, tiene como relieve y hace como unas rayitas verticales. Los relojes de Pansomber a mí me encantan y los promocionaré las veces que me lo pidan porque duran muchísimo la batería. Yo estoy encantada con ellos y mira que tengo marca y tengo modelo y tengo relojes, pero al final el que utilizo a diario y el que me va genial es este, el de Pansomber. Os enseño la caja como viene, la cajita viene así que para regalo viene fenomenal. Las que estéis pensando para el día de la madre o para el día de un cumpleaños, un regalo, esto viene fenomenal para comuniones, para niños ya más adolescentes, para nosotras, es que viene fenomenal. Este en concreto me gusta muchísimo, el smartwatch, pues es la marca esta, Pansomber, aunque os lo dejaré etiquetado. La cajita que viene, pues viene presentada así, trae el libro de instrucciones, te trae el cable de carga, el de USB que yo ya lo he estado cargando, por eso lo tengo aquí. Y justo este modelo me encanta porque te trae una correa en doradito. Esta correa de aquí, te he puesto una foto, esta de aquí, de estas correas que son, y se abrocha con imán. ¿Veis el imán? Que viene ahí súper fuerte, ¿veis? Ahí se queda pegado y así es como se abrocha. Pues creo que le voy a cambiar la correa y me lo voy a poner para que sea como más de vestir. Pero así con la rosa también me encanta. ¿Por qué me gusta y os recomiendo siempre, siempre, siempre este reloj? Pues porque tiene todas las aplicaciones del móvil, el Instagram, el Facebook, el YouTube, todo te lo tienes puesto aquí. Te mide las pulsaciones, tiene muchos modelos de deporte, si vas a caminar, si vas a correr, si vas a entrenar, te mide las calorías, te mide los pasos, te lo mide todo. Tiene también una opción de, te determina las horas de sueño, las fases que ha estado, el tiempo que ha estado en las fases de sueño. Te lo mide absolutamente todo, te entran llamadas, te entra, tiene altavoz por si quieres escuchar música, te entran whatsapps, te entran mensajes, todo lo tienes en el reloj. Todo lo del móvil lo tienes en el reloj. Mide la temperatura de ambiente, te mide las pulsaciones, las pulsaciones del corazón por segundo. Si te lo, le da el modo, te activa el oxígeno, te mide el oxígeno en sangre. Te lo mide todo, te lo puedes ver todo. A mí me encanta. Mira el tiempo que hace. También tiene una opción que es para personalizar con una foto. Yo en el que tengo el redondo, el que tengo la versión antes que este, que lo utilizo para el gimnasio, lo tengo ya destrozadito. Tengo la foto de mis niñas, de mi marido y mía, los tres, preciosas, pondré una foto por pantalla. Lo tengo personalizado. Cualquier foto que a ti te guste del móvil, tú te la pasas y te la pones de fondo de pantalla en la pantalla del reloj. Es una maravilla. Y lo mejor, lo mejor, yo lo digo, lo mejor de todo es que yo soy muy mala para estar cargando ahora el móvil. Ahora tengo que cargar este reloj, ahora tengo que cargar la cámara, ahora tengo que cargar mil cosas. Y yo los relojes que le duran poco la batería, al final no me los pongo por eso, porque tengo que estar recargándolo cada tres días, cada cuatro días, cada semana. Esto te puede durar el mes. Veinticinco días, veinte, treinta, depende del uso que le des y del rato que lo tengas conectado y que te entren mucho o que estés viendo vídeo, lo que sea. Te dura más o menos, pero le dura muchísimo. Yo para lo que lo quiero, que es el deporte, que me entren mis notificaciones y mis cosas, me dura un mes. O sea, lo cargo y me olvido y me olvido. Y lo mejor de todo es que voy a coger las chuletas porque me han dado un descuentazo. Me han dado 50% de descuento en todos los modelos de la web. Este reloj ya le compré uno a mi marido. Tiene uno mi hermana, mi cuñado se compró otro, mi cuñada se ha pedido otro, lo tiene toda la familia. Y cuando yo recomiendo algo o doy código de descuento, lo que sea, lo recomiendo como si se lo estuviera enseñando a mi familia. Porque mi familia es la primera que compra los productos que yo recomiendo. Elena, mira el reloj que estás anunciando, dame el código de descuento que me lo voy a pedir. Entonces yo no anunciaría o no recomendaría algo que no se lo recomienda mi familia. No sé si me explico. Lo mejor de todo es que el reloj vale 59,99 y me han dado un código de descuento del 50% de descuento. Que esto no está activo siempre. Esto me lo dan cuando me lo dan. Así que aprovechad que sé que muchas estabais pendientes de que sacara el código. Se os queda a menos de 30 euros. 29 con algo. Menos de 30 euros. Si estabais dudando un regalo para el día de la madre. Regalárselo a tu madre que la va a hacer la más feliz del mundo. Para un regalo de aniversario. Para tu mujer. Los hombres que me estáis viendo. Esto lo tiene que tener tu mujer en la muñeca. Porque es que es una auténtica maravilla. Y una auténtica pasada. Y no me enrollo mucho más. Y os pongo por aquí el código de descuento. Y os voy a dejar el link de mi modelo de reloj. Linkeado en la cajita de información. No me quiero hacer más pesa. Merece mucho, mucho la pena con la mano en el corazón. Os lo recomiendo. Mil por mil. Es el que uso a diario. Tengo muchos relojes. El que uso todos los días es este. Pan sombre. Me lo veis. Además que me lo veis en los vlogs. Que es que no miento. Que es que me lo veis a diario. Y por lo menos tengo tres o cuatro. Que me habéis escrito por WhatsApp. Elena, ¿cuándo sale el código de descuento? Yo, esperaros, esperaros. Que me tienen que dar ya. Me tienen que activar otra campaña. Y os estáis ahí esperando. Pues eso. Porque es que ahorráis el 50%. Menos de 20. Merece mucho la pena. Aprovechar. Regalos para niñas de comunión. Aprovechar. Aprovechar. Porque el reloj vale los 60 euros que vale. Merece mucho la pena. Ya no me enrollo más. Os dejo todo. La información. El código de descuento. En la cajita de información. Elena con H. La H mayúscula. Elena 50. Se os queda genial de precio. También os lo diré por Instagram. A las que vais más atrás aquí por YouTube. Porque esto dura lo que dura. No sé si lo dejarán una semana activo. Dos semanitas. Y luego ya quitan el descuento. Y ya no sirve. ¿Vale? Entonces aprovechad. Aprovechad. Porque merece mucho la pena. Es preciosísimo. 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 Ahí vas cambiando. ¿Veis? Y te va diciendo todo. Notificaciones. WhatsApp. Todo. Todo. Contacto. Puedes darle a llamar desde aquí. Es que es una pasada. Una pasada. Vale. Y ahora ya sí. Nos metemos de lleno con el haul. De primavera, verano. De festivales. De Shane. Que también tengo código de descuento. El código de descuento de Shane. Porque lo van cambiando. Ya sabéis que Shane ya está dando los códigos. Muy exclusivos. Solo se pueden utilizar una vez. Y los van cambiando de campaña en campaña. Pues para el de esta campaña es MF en mayúscula. MF Elena. Con H. MF Elena. 15% de descuento en toda la página web. Yo voy a enseñar cositas que están muy bien de precio. Pero que sirve para toda la web de Shane. Compréis lo que compréis. ¿Vale? Pues dicho esto. Empezamos. Empezamos. Voy a empezar por bolso. Sí. Luego me meto en zapatos. Y por último la ropita. Venga. Vamos a hacerlo así para que no vaya saltando de una cosa a otra. El primer bolsito que lo cogí para mi niña. Porque era de niña y lo cogí para ella. Y está encantadísima. Se lo di a ayer. Digo. Adriana. Mira. Abrimos la caja ya juntas. Porque me ha llegado hace muy poquito. Y se volvió loca. Mami. Mami. Mi bolso de fresa. Y esta monería. Si tenéis niña. Este bolsito de fresa. Todo hecho de crochet. Que parece que se lo ha hecho la abuela. Es graciosísimo. Es más de adorno que de otra cosa. Esto le puede hacer un nudito. A la medida de la niña. Yo por ejemplo le haré el nudito así. Que o bien le hace el nudito. Pues si crece. Agrandárselo. O bien. En vez de que tenga ahí el nudo. Le coge la cuerda. Aquí más abajo. Se lo ajusta a su medida. Que es lo que voy a hacer yo. Y le pega aquí abajo una puntadita. Y se lo pone a su tamaño. Y pues lo que sobra. Se lo echas dentro. Y lo que sobra. Se lo guardas dentro. O lo cortas el sobrante. O lo que tú quieras. Me parece buenísimo. Y tenía un precio súper económico. Si tenéis niña. Ahora para primavera. Que van vestidas con su monillo. Va a querer su vestido. Le pones esto. Y le adorna muchísimo. Pues ya estaba. Mami. Mami. Para echar las monedas. Para echar las monedas. Muy gracioso. Y le cogí otro. Que en realidad lo cogí para mí. Pero esto sí tengo que decir un poco. Que fue decepción mía. Porque también no leí muy bien las medidas. El tamaño. Y yo me lo cogí pensando para mí. Para el verano. Y a estas maravillas. Y preciosidad de bolso de aquí. Me pareció súper cuqui. Pero claro. Cuando me llegó. Digo vamos. Esto es de las muñecas. Esto es para jugar. A mi Jimena. Que tiene va a cumplir siete años. Le queda perfecto. Para su cuerpecillo. Le queda perfecto. Y dice. Ay mami. Este es mi bolso para el verano. Y ella me opuesta. Y digo. Pues ala. Un bolso para una. Y el otro para la otra. Así que este se lo voy a regalar a Jimena. Pero lo pedí pensando para mí. Que los colores me encantaban. Las borlas. Todo. Pero luego al llegarme. Pues lo he visto pequeñito. O por lo menos. Para mí se han llevado mucho los bolsos así pequeños. Pero a mí me gustan capazos grandes. Y yo me esperaba un capazo. Entonces se lo voy a regalar a mi Jimena. Un bolso así. No lleva ningún método de cierre. Ni bolsa. Ni nada. Viene tal cual. Con agujeritos. Pero es muy veraniego. Y los colores son muy flúor. Y muy preciosos. Así que. También os dejaré el link. En la cajita de información. Por si os gusta. O llama la atención. Y el último bolso. Que este sí me lo voy a quedar. Bueno no. Tengo otro bolso más. Estos sí son para mí. Me lo voy a quedar yo. Uno es este. Que es un basiquísimo. De verano. Me parece el bolso. Que todas tenéis que tener en el armario. Porque para salir a tomarte una cerveza. Para salir por la noche. A una cenita. A un cumpleaños. El típico bolso de mano. Que esto te pega con todo. O sea. Es que es básico. Tenía un precio económico. 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 Esto es papel. Es como papel y tela. No es rafia. Ni es cuerda. Ni nada. Es como papelito. Pero vamos. Que estos bolsos te duran. Que a mí me salen buenos. Y es estilo sobre. Viene todo forrado de tela. Tú metes ahí. Esto es nada. Para el móvil. El pintalabio. Y las llaves del coche. Poco más. Pero es que en verano no necesitan más nada. La tarjeta de crédito y arreando. Que hoy con Bizum. Y con pagando con el móvil. Puedes pagar con todo. El billetillo. Y se acabó. Las cuatro cosas. Las cuatro cosillas que necesites. Y esto te viste mucho. Con una alpargata. Una esparteña. Unas cuñas. Yo en verano. Es que no me saques de la. Que ahora os voy a enseñar también. Que me pedí unas muy chulas. Pero no me saques de eso. Porque yo tacones en verano no me pongo. Tacón de tacón no. Me pongo cuñas. De esparto. De cuerda. De rafia. Tejidos naturales. Y con esto va. Cualquier outfit que te pongas. Tu bolso y tu sandalia. Perfecta. Tenía un precio súper económico. Lo dejaré también linkeado en la cajita de info. El siguiente. El siguiente bolso que os enseño. Le tenía muchas muchas ganas. Que sepáis que lo tenéis en muchos colores. Creo que estaba en naranja con rosa fucsia. Tenía colores flúor. Y luego en tonos así cremas. Uno cremita claro con blanco. Y yo me lo he pedido. Así en este color. Café con negro. Me parece precioso. Y mira. Es tan simple como que tiene el clisclas. Los típicos bolsos antiguos de nuestra abuela. Los monederos. Tiene mucha cabida. Este sí tiene mucha cabida. Este me lo voy a quedar. Ya os lo digo que me lo voy a quedar. Porque me encanta. Es que mirad. La combinación de rayas. Crema y negro. Con unas sandalias que tengo también. Esparteña. De cuerda. Con negro. Creo que puede quedar ideal. Y para el verano. Además yo en verano soy mucho. De llevar cuatro cosas. Y aquí. Y mi bolso aquí. Yo en verano soy esta. Con mi bolso debajo del brazo. Mi labial. Mi crema. Mi bruma del sol. Si es de día. Si es de noche. Pues es lo que necesite. Pero aquí. Ya no tengo que llevar tanto bolso. Con las niñas. Que están más grandes. Así que puedo aprovecharme. De ir más mona. Con este tipo de bolsos. Los bolsos me han encantado. Exceptuando ese. Que me lo esperaba grande. Que culpa mía. Que no leía las medidas. Porque seguramente. Pondría veintitantos. Por diez y tantos. Y no lo leí. Y bueno. Pues para mi niña. Que le ha venido de lujo. Porque es que le ha encantado. Ahora voy a pasar con los zapatos. ¿Vale? Tengo dos andas. Bueno. Os lo voy a ir enseñando. Voy a empezar fuerte. He pedido estos tacones. Que tenían un precio espectacular. Que son azul clean. No sé si había más colores. Pero son comodísimos. Son de la marca Cuco. Casi todos los zapatos que vais a ver. Son de Cuco. Por no decir todos. Es una marca dentro de Shein. Que me encanta para los zapatos. Porque son muy cómodos. Muy cómodos. Los zapatos que te compres. De esa marca. No te vas a arrepentir. Y mirad. Que preciosidad de tacón. Bueno. Ahí os lo enseño. Yo me he cogido el 39. Siempre estoy entre el 38 y el 39. Pero no hay problema. Tú te mides desde el talón al dedo gordo del pie. A mí me mide 24,5 centímetros. Y yo por la guía de tallas. Me da igual pedir un 36 que pedir un 42. Mientras pongas la guía de tallas 24,5. Ese es mi número. No tengo problema ninguno. Os digo el número. Porque veréis algunas sandalias. Que es de un número y otra de otro. Pero yo siempre me guío por los centímetros. El azul es espectacular. Este azul no pasa de moda. Para una comunión. Para un bautizo. Para un evento. Para una noche. Con tu... El tacón es muy accesible. Muy cómodo. Porque no está aquí. Sino que sale más del medio. Y tiene mucho... Mucha estabilidad. Y es precioso. Es de raso. Pero trae toda esa pedrería. No es llamativo así. Excesivo. Que se vea feo. Se ve como de raso. Pero luego tiene el detalle. Que es precioso. Y las perlitas son de estas que vienen muy muy bien pegadas. Que no se despegan. O sea. La calidad brutal. Y tenía un precio muy económico. Muy bueno. Y lo mejor es que son muy cómodos. Primero zapatos que os enseño. Os enseño otro. Estos son de tacón, tacón, tacón. Que se llevan mucho. Que a mí me encantan. Que visten muchísimo. Que yo seguramente no me ponga. Pero es que yo aquí os traigo ideas. Un poco para todo. No voy a traer todo lo que a mí me gusta. Y quiero salir un poco de la zona de confort. Y pedir diferentes cosas. Estos zapatos sé que se están llevando muchísimo. Que visten mucho para una boda. Para una comunión. Con un vestido. Con traje de falda. Midi con top. Es también de la marca Cuco. Son muy comodísimos. Pero yo no me pongo tacones tan altos. No porque no sean cómodos. No porque no lo aguante. Sino porque mido 1,74. El papá mide 1,75. Es decir. Que nos llevamos un centímetro de diferencia. Y no me gusta sacarle dos cabezas al papi. Entonces nunca me pongo tacones tan altos. Por ese motivo. No por otro. ¿Vale? Lo aguanto perfectamente. Son súper cómodos. Que me lo he probado. Son súper cómodos. Y me parecen preciosos. Mirad que dorado. A champanado. Se llevan muchísimo este tipo de tacón. Como basto. Como sandalia gordota. Me encanta como me quedan en el pie. Estos son un número 39 también. Pero eso. Seguramente no me los quede por el tema de la altura. Que es un tocho bueno. Yo esto no me lo pongo. Desde que no tenía niña. Desde que estaba soltera. Que sí me ponía taconazos de estos. Y el papi decía. Si tú ponte alta. Ponte alta. Que no me importa. Que me quede yo más bajo que tú. Y me ponía esos taconazos. Pero ya con las niñas tú y el otro no. ¿Qué pasa? Que si tú vas a una comunión o a una boda. Con estas sandalias. Tú luego te cansas. ¿Y qué necesitas? Esta otra. Esta otra. Tú ya luego te pones tu chancletilla. Que va súper cómoda. Y en la gloria también de la marca de Cuco. Mirad que chancla más preciosa y más espectacular. Talla 39. La suela muy antideslizante. Tiene aquí este color dorado. Que luego se te ve. Imaginas que este es el pie. Pues se te ve nada más que la puntita. Que me parece precioso. Y mirad toda la pedrería. Como de cristalito así de Swarovski. Es un dorado muy fino. No se ve chabacano. Como yo digo. Y quedan puestas espectacular. Una blusita blanca. Un vestidito. Esto te arregla cualquier outfit. Te lo arregla. Una noche de verano. Estas sandalias. Tienen que ir en la maleta sí o sí. A donde te vayas. Cómoda. Elegante. Vas vestida. Pero vas planita. Planita. Siguientes zapatos. Que os recomiendo muchísimo. Son estas alpargatas de aquí. Cómodas no. Lo siguiente a lo cómodo. De la marca también Cuco. Todo esto de aquí. Es como tejido engomado. O sea que queda un poco de sí. Y esto es una goma. Esto se te adapta súper bien al empeine. La talla también 39. Todo es de cuerda. O sea no es plástico ni nada. Es todo cuerda. O sea tejido. La típica esparteña. Muy cómoda. Un tacón muy accesible. Muy accesible. Que la soporta muy bien. Que son muy cómodas. Queda puesto en el pie precioso. En tono cremita. Hace ese cizá. Tan bonito. Y ya os digo. Cómodas que te las metes. Y ni cuerda. Ni las cuerdas que se te van bajando. Ni nada de nada. Esto lleva el pie agarrado. Sujetito. Cómodo. Va a arreglar. Y lo que os he dicho antes. Vas con tu esparteña. Y vas con tu bolso. Y no te hace falta más nada. Da igual. Auxi que lleves. Que esto es verano. Esto es primavera-verano. Totalmente. Así que esas por ahí. También muy recomendables. Os voy a dejar el link de todo lo que yo he pedido. En la cajita de info. Y para terminar con los zapatos. Este también está ya 39. Y son unas sandalias. Que se llevan mucho también de la marca Cuco. Yo os digo que es que me encanta esa marca en Shein. Os la recomiendo mucho. Talla 39 también. Y son estas de aquí. Que se llevan también muchísimo. Todo lo que es tejidos naturales. ¿Qué quieres ir en cuñas con tu bolso? Perfecto. ¿Qué quieres ir más planita, más cómoda? Con tu bolso de mano. Y tu sandalia. También fenomenal. Precio súper económico. Esto te salva de todo. Pega con todo. Con colores, con neutros, con blanco. Esto pega con todo. O sea, tú tienes esto. Esto es un básico de fondo de armario del verano. Tú tienes esto. Y ya te puedes poner lo que te quieras poner. De en el cuerpo. Que esto te pega con todo. Mirad, no ocupa nada. Lo llevas en la maleta donde te vayas de vacaciones. Y con esto te pega para todos los outfits que lleves. Listo. Sencillo. Rápido. Y ahora vamos a pasar a la ropa. Bueno, chicas. No sé si lo he dicho. Pero este vídeo es en colaboración con Shein. Me han mandado ellos la ropita que yo he elegido. Yo he elegido todo. Bueno, primer bañador de la temporada. Todavía no me he atrevido a pedir bikini. Que es muy pronto. Pero el primer bañador sí me lo he pedido. Igual. La calidad de los bañadores. Muy económico y muy buena. Talla M. Y es en negro. Porque es que me gustó. El año pasado me lo pedí rosa. Uno muy parecido. Y me gustó tanto que digo. Esto en negro tiene que quedar elegante. Menos lo que le sigue a la elegancia. Y es este bañador de aquí. Con un tirante y el otro. Y lo que más bonito es. Bueno, es negro. Ya lo estáis viendo. La atrás tiene toda la espalda abierta. Solo se ve como si fuese sujetador y braguita. Y lo que más me gusta es que la parte de adelante. Mira. No se transparenta excesivamente. Pero se ve la piel. Me parece que esto queda súper, súper, súper elegante. Súper elegante. Ahí podéis ver las transparencias. Tiene como dos franjas. Una para allá y una para allá. Para que se te vea la barriguita así. Sexy. Enseña los gustos. Pero me parece que esto queda más sexy. Este tipo de bañadores. Más que los bikinis. Que se te ve más piel. Básico. Precio súper económico. Y muy, muy, muy recomendable. Ahora de la ropa. Ya no me acuerdo qué es lo que pedí. Aquí sale algo blanco. Talla M. Y vamos a ir viéndolo. Porque es que literal no me acuerdo lo que pedí. Lo pedí hace ya tiempo. Y ya no me acuerdo. Talla M. Hoy he dicho. Vale. Parece un vestido ibicenco. Sí. Vestidito para la playa. En blanco. La tela es de lino. Es de las que se arrugan. Os lo digo porque lo sepáis. Porque ahora las cositas de verano nos gusta saber si hay que planchar, si no hay que planchar. O qué para las maletas. Precioso como el solo. Mira el escote en pico con toda la puntillita blanca. Y lo que más me gusta es que la espalda entera abierta, abierta, abierta. Para que no se te caigan los hombros. Tiene sus cuerdas para que te hagan una moña en la espalda. Y no se te vayan bajando los hombros. No se te escurran. Y es vestidito. ¿Vale? Lleva por aquí también. Debajo del pecho. Todo de encaje. Ahí lo podéis ver. Que se ve un poco la piel. Pero lo justo. No mucho. Y luego la faldita. Un básico para el verano. Lo que os he dicho antes. No me voy a hacer repetida. Pero lo que os he dicho antes. Vestidito. Chancla y bolso. Y es un básico que tiene que ir en todas las maletas. Esto no ocupa nada. Eso sí. Hay que plancharlo. Estilita de que hay que planchar. Y ya está. Chain Bacay. La colección de Chain Vacaciones. ¿Vale? Que lo sepáis. De todas formas voy a dejar el link en la cajita de información. Me pedí unos vaqueros. Estoy en busca de los vaqueros perfectos en Chain. No doy con ellos. Pero bueno. Voy a ir pidiendo en todas las colaboraciones. Algún que otro vaquero. Para ir probando. Y que vosotras también pues lo sepáis. Estos me gustan mucho. No me los he probado. No sé cómo me quedarán. Si me quedarán bien. Si me quedarán mal. La talla L. Porque por las medidas. Creo que este era de Daisy. Daisy. Sí. De la marca Daisy. Y vienen pequeños. Es decir. Te tienes que pedir una talla más de la habitual tuya. Tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Yo solo 6M. Pues me he pedido la L. Son bastante grandes. Pero es que son así. Son de estos de pala ancha. Lo que me gusta. Y que vienen cortados así como con tijera. Lo que me gusta de este pantalón es que es un vaquero finito. Que ahora para primavera y verano. Genial. Porque si es gordo pues no lo soporto. Así que es tela flojita. Me lo estaréis viendo por pantalla. A lo mejor con una básica blanca. Que es con lo que yo me lo pondría. Y tus bambas. Y el color celeste clarito. Me parece muy primaveral. Y muy de verano. Me gustan mucho. Así a simple vista. Me los tengo que probar. Vale. Eso era de Daisy. Bueno. Esto me he arriesgado yo aquí. He pedido lentejuelas. Talla M. Porque como la... La temática del vídeo era festivales. Y en los festivales va cada una disfrazada. Que si perlas por aquí. Que si perlas por aquí. Que si perlas por allí. Digo pues yo voy a pedir. Me he venido arriba y digo voy a pedir lentejuelas. Ya no sé lo que es. Si es vestido. Si es mono. A ver qué es lo que es esto. Vale. Es un vestidazo. Vestido no. Vestidazo. Negro. De lentejuelas. Largo hasta los pies. Escote. En V. Está la parte de adelante. Y la parte de atrás va todo con cuerda. O sea más... Más sexy que esto. Para una noche de verano. Para un festival no hay otra cosa. Ay es mono. Es mono. Pensaba que era vestido. Es mono. A mí me sonaba. Digo un mono ahí potente. Para una noche. Un starlight. Un de estos conciertos de verano. O cualquier cosa. Viene súper bien forrado. Que lo sepáis que esto no pica nada. Viene súper bien forrado. Y luego por fuera hace el efecto piel desnuda. Pero tú no se te ve nada. Tú vas ahí muy bien puesta. Porque no se te ve nada. Me lo estaréis viendo por pantalla como queda. Pero espectacular. Aquí me vine yo arriba con las lentejuelas. Y digo les voy a traer cosas diferentes. Y no es festivales. Es post festivales. Este pantalón me acuerdo que se lo pedí al papá. Digo voy a pedir algo de hombre. Talla M. No se lo ha probado. No lo ha visto. No nada. No nada. Lo estoy abriendo aquí con vosotras. El vaquero de muy buena calidad. Es recto. Tirando. No es pitillo pitillo. Pero vamos que esto luego le queda así como pegadito. Y creo que de talla creo que le puede quedar bien. No lo sé. O lo veo pequeño. Lo veo pequeño en realidad. Lo veo pequeño. No sé si el papa entrará aquí. Lo dudo. Lo dudo. Pero bueno. El tono me gusta. El vaquero es de calidad. Digo un vaquero tono crema para ahora para la primavera. Pero creo que le va a estar pequeño. Si no ya algún primo o alguien se lo... Se supone que es la 46. Talla M46. No lo sé. Bueno. Ya se lo probará. Si logro que se lo pruebe. Pues pondré una foto. Y si no. Pues lo pondré del modelo. Y tiene aquí como estos rotos. Que no se transparentan. Están bien cerraditos. ¿Vale? No es de estos que se te ve la piel. Sino que están cerrados. Muy bien. Me parece muy correcto. La parte de atrás es así. Y un vaquero de hombre. Si consigo que le entren. Que no sé si le quedaran bien. Pues lo pondré por pantalla. Y para finalizar este vídeo de domingo. Espero que os estéis entreteniendo. Feliz domingo de Ramos a todas. Feliz inicio de Semana Santa. Las que seáis mami. Mucha paciencia. Y disfrutad mucho de vuestros peques. Y yo estoy grabando esta semana a tope. Porque la que viene con ella en casa. Sé que no voy a poder hacer nada. Pero vais a tener vídeos. Muchos vídeos. Tanto por el canal de belleza. Como por el canal de la familia. Daisy. Talla M. Creo que es una falda. Si mal no recuerdo. De estas midi que se llevan. Que se llevaban mucho el año pasado. Y se siguen llevando este año. Es tendencia. Y me parece que sí. Y me gustó mucho el color del vaquero. Y la largura. Sí. Exactamente. Es de la marca Daisy. Y es una falda. Y es una falda vaquera. Mirad. El tono del vaquero me parece perfecto. Con una blusa blanca. Así como veis yo ahora mismo. Mirad que bonita es. Lleva la apertura delantera. Para que pueda andar bien. Esto con unas converse de botín. Con una zapatilla. Eso. Estilo botín. Con sandalia. Con lo que queráis. Se están llevando mucho. Y se siguen llevando. Esto es todo un acierto. Me encanta el color. Me encanta la calidad del vaquero. Vamos. Tú esto en Zara. Te piden 48 euros. Los pagas tranquilamente. Tranquilamente y feliz de la vida. Y aquí seguro que ha sido mucho más económico. Y con el código del 15% más económico todavía. Y con esto y un bizcochito. Pues me despido hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar el código tanto al reloj de Pansorberg. Como el descuento. Y el descuento de Shane. Con todos los códigos. De todo lo que he enseñado. Todos los links. Para que vayáis directamente a Shane. Y no os volváis locas. Que estaba todo muy bien de precio. Lo voy a dejar todo en la cajita de información. Descuentos, códigos, promociones. Todos los que os podáis ahorrar de eurito. Bienvenidos sean. Y que nada. Lo he dicho. Que disfrutéis muchísimo con la familia. Que si os vais de viaje. Que disfrutéis. Si os quedáis en casita viendo procesiones. Pues también. Que os comáis uno que otro dulce. Que hemos venido a ser feliz en esta vida. Y para eso estamos aquí. Para ser felices. Comeros que otro. Aquí mi madre hace rosquilla. Rosco. Hacemos leche fritosa. Hacemos torrijas. Que buenas las torrijas. El año pasado hice una receta de torrijas. Por Instagram. La tengo en Instagram. Que me quedaron con fresas. Además le eché fresas por arriba. Eso quedó. Con pan de leche. No con pan de torrijas. Ni pan normal. Pan de leche. Eso quedó. Espectacular. Espectacular. Que luego ya habrá tiempo de quemarlo en el gimnasio. Pero yo esta semana. Me como todos mis dulces. Así que nada. Lo he dicho. Que seáis muy felices. Que nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Ya no sé si será este próximo dimingo. O habrá vídeo extra. Seguramente. Antes. Y que ya está. Que nos vemos muy prontito. En el siguiente. Un besazo enorme. Y... Chao. 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 Gracias por ver el video.